¡Muchas gracias! Bueno, soberbio altanero parece el puertorriqueño en esta sexta lucha de titanes en el reino. Sus rivales, aquí la presencia de la única, la admirada, la querida, la histórica, la momia. La momia blanca, la alma en pena, en tu larga noche, momia. Solo el bien guía tus pasos. La momia blanca, la momia blanca, alma en pena. La justicia y la verdad, sin descanso buscarás. Y ahí está la momia en el saludo, enfrentando al debutante en titanes, el puertorriqueño, Niki Cruz, árbitro de este sexto combate, Barba Roja. Adelante, Tata Villarroa, el Pipo, adelante. Gracias, Jorquito Boccacchi. Haciendo su ingreso, Barba Roja, el árbitro de esta contienda, como bien decíamos. Y el puertorriqueño, jefe, ex jefe de una banda del bronze en los Estados Unidos. No me diga, sí señor. No sabe con quién se está enfrentando este puertorriqueño. Hombre recio, hombre estratega del mal. La momia es recio, pero quiere a los niños muy tiernamente. ¿Cómo le va a dar al puertorriqueño? No quiero imaginarlo. Usted no se le imagina, pero se va a convencer porque la realidad va a superar la ficción. Ahí está la momia contra el puertorriqueño. Niki Cruz, qué percha de la momia. Ahí entró el monje, ¿qué hace el monje, Pipo? Antirreglamentario lo que está haciendo ese hombre vestido de mujer, el monje negro. Parece mentira, pero no. Cargado a su cabellera de claritos. Allí está el monje, quien vuela después de un golpe totalmente sentido por parte de la momia. Qué golpe lo de la momia. Qué eficacia tienen los puños de este hombre o momia, no se sabe qué es. Golpe mortal, Pipo. Allí castiga al monje negro quien cae y vuelve Niki hacia la frente a la momia. Se ve que no sabe el puertorriqueño cuál es el punto débil de este luchador del Egipto. Haber informado mal. Trata igualmente, pero no logra nada. El control que está teniendo la momia sobre el luchador extranjero es terrible. El monje negro, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí distrayendo la pelea del monje negro? Barbarroca parece distraerse con el monje. Esto no es lícito que suceda. Allí está Niki Cruz. ¿Quién puede desprenderse de los brazos portales de la momia? El monje ataca por atrás a la momia. Intenta ahorcarla, pero Niki está muy sentido sobre el encordado. La momia se desprende del monje. Lo derriba al piso. Ahora vuela con patada voladora a Niki Cruz. Solo el pecho de la momia, pero la momia castiga sobre la nuca. Quiero sentido, Niki. Así está. Presionando el cuello casi en forma mortal la momia de Niki Cruz. Mientras el monje intenta golpear a la momia, pero nada sucede. Los hombres luchando contra una momia no pueden. Y el juez que hace, el juez corrupto. Juez corrupto. Jornado. Juez que no tiene capacidad de reacción para reaccionar coherentemente con la justicia. Allí está la momia castigando al monje. El monje sentido. Pele rodilla. Abriendo la boca. Estampa la boca contra el piso. Queda besando la lona al monje negro. Queda de espalda a Niki Cruz. Mientras la barba arrojada por finalizada la pelea. ¡Tata! 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 Está terminada la pelea. Ganó la momia. Gracias, gracias, Tata. Un difícil debut del puertorriqueño Niki.